Bueno, pues soy Salvador Mariscal Murra, yo nací aquí en Torreón, tengo 18 años y juego en Club Santos. Chava, también cuéntanos en cuántos equipos has estado antes de pertenecer al Club Santos Laguna. No, pues yo siempre he estado en Santos, desde chiquito pues empecé en una academia, era así como una academia del Santos y desde ahí pues cuando cumplí 13 años fue cuando pasé a Fuerzas Básicas. También cuéntanos cómo es que pasas a este proceso de las diferentes, me imagino que aparte que son academias o categorías, pero cómo es que tú ingresas al Club de Santos Laguna de Fuerzas Básicas. Sí, pues como te digo estaba yo en una academia aquí en Torreón y justo cuando cumplí 13 años fue cuando fueron a hacer visorías porque venía el torneo que es el Sub-13 y de ahí pues me seleccionaron y ahí fue como empecé y empecé a participar ya en lo que eran las Fuerzas Básicas. ¿A partir de qué edad, Chava, empiezas y cómo surge tu interés por jugar al fútbol? Nada, fíjate, yo empecé desde chico, yo creo que tenía tres, cuatro años, empecé a jugar desde muy chico pues porque mi papá fue futbolista también y pues siempre jugaba aquí en la casa con él y todo y desde ahí quise pues jugar y ser futbolista también. O sea que vienes de una familia prácticamente futbolística y entonces a partir de ahí te empezó a llamar a ti la atención. Sí, sí, quise pues jugar y ser como él. Sí, y me imagino que para ti fue y para tu familia fue un poco más fácil el que te siguieran apoyando por esta parte de que ya tienen esa costumbre de apoyarlos también entonces porque sabes que pues en algunas familias pues es un poco difícil estar apoyando a los hijos solamente quieren que se dediquen a una cosa como por ejemplo a los estudios y no enfocarse tanto en el deporte. Sí, la verdad sí, pues siempre me han apoyado mucho en esto y pues como tú dices pues mi papá pues ya sabe cómo es esto y siempre me ha apoyado. También cuéntanos Chava, ¿cómo tomaste el llamado a la selección mexicana? Aparte que quedas campeón ahí mismo y Loria eres campeón también en la sub-20. Sí, la verdad pues que muy emocionado yo creo que fue un año muy bueno este mismo año fue mi primer llamado a selección y de ahí empecé a tener más llamados y ya fue cuando me convocan para el torneo este que fue muy bueno la verdad y pues yo muy contento con todo el equipo y con el cuerpo técnico que me dan la oportunidad y pues nada que es un orgullo representar a México y más siendo campeones contra las elecciones pues que son muy buenas ¿no? Y acá regresando que también somos campeones con Santos yo creo que fue muy padre estos últimos meses. ¿Con qué aprendizaje te queda Chava con esto siendo campeón y titular también en selección mexicana en tu primera convocatoria y también siendo parte fundamental con minutos jugados? Si no me equivoco tienes que estar en uno de los menores con más minutos jugados en la liga también de fuerzas básicas. Entonces, ¿con qué aprendizaje te quedas con esos dos torneos que tuviste como experiencia en tu corte de edad? Pues yo creo que aprovechar las oportunidades que se te dan ¿no? Este, yo creo que pues en selección como dices me dieron una oportunidad, la aproveché y no la he soltado hasta ahorita y acá en el Santos también cada partido dar todo de mí y así es como he sido titular en todos partidos y como dices pues el que más minutos tuve el mexicano con más minutos pues su 21. Entonces, yo creo que es eso. Sí, yo creo que es muy importante y aparte como mencionas, el tener minutos dentro tanto selección como también ahorita en primer equipo que vas a estar siempre, vas a estudiar en pretemporada y también ahora sí que de fuerzas básicas yo creo que estás haciendo las cosas de la mejor forma y estás en mejor momento. Sí, no, y te da mucha confianza estar pues hacer estas cosas ¿no? Estar jugando seguido y siendo campeón te da mucha confianza y pues aprovechar todas las oportunidades. También Chava, ¿cómo has tomado esta parte de la pretemporada? Estar con los jugadores que pues muchas veces los vemos por televisión y ahorita ¿con qué experiencias te has quedado y has adquirido ciertos conocimientos de ellos? ¿Se han acercado a ti a darte algunos consejos? Este, no, la pretemporada es muy padre, cuando llegó ahora que es Caixinha que es nuevo entrenador pues y que me llamó para la pretemporada yo estaba muy emocionado y sí, como dices yo yo cada día a ellos pues les fui aprendiendo algo nuevo, la verdad es que sí, sí cambia de pues de la 20 a estar con ellos y yo creo que sí es una grande diferencia y pues bueno, cosas así y sí, pues yo creo que les hice caso y pues ojalá y tenga oportunidad de seguir con ellos. Aparte Chava, de lo que mencionabas que tu papá pues te apoya también, tu mamá y tu familia pero ¿existe alguien más que te inspire a seguir motivándote en este proceso de fuerzas básicas a pasar ya a primer equipo, a la pretemporada también? Yo creo que más que nada es mi familia, la verdad es mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis abuelos yo creo que son los que, mi mayor motivación. ¿Existe algún jugador que te inspire dentro del Club de Santos, algún otro equipo de la liga o fuera del continente? Pues aquí, fíjate, aquí en Club Santos yo creo que mi posición, Alan y Gorriarán son los que me gustan mucho yo creo que son muy buenas contenciones y fuera pues me gusta mucho Busquets de hecho pues así me dicen aquí en el club los de primera sí, así me han dicho pues por el físico y como las características que tengo, así me han dicho Sí, de hecho es lo que, bueno, te iba a comentar en una de las preguntas también que te hicieron pero bueno, ya sacas el tema y si no tienes esas condiciones, esas cualidades que te distinguen y que te hace diferente a los demás compañeros que tienes también Chava, algún reto que has enfrentado en este proceso desde pequeño en fuerzas básicas hasta tu actualidad, ¿cuál ha sido? ¿Algún reto? Pues yo creo que el que siempre he estado como con una categoría arriba ha sido, pues es difícil porque, no sé, antes yo siempre estaba como en la banca y antes era más flaco y así, entonces sí, me tenía que agarrar más físico o cosas así y no jugaba, entonces yo sí me ponía como muy triste pero después fui mejorando, fui agarrando más físico, crecí y todo y ahora pues ya juego más seguido Mencionas algo de que antes te quedabas en la banca Sí, bueno, anteriormente, bueno, tal vez tú no sepas pero bueno, yo en mi cuenta personal pues siempre los he seguido entonces he visto ese cambio que has tenido ¿qué fue lo que hiciste o implementaste para tener ese cambio tanto mental como físicamente, Chava? Sí, pues yo creo que físicamente pues fui con un entrenador personal pues para que me ayudara, no sé, a estar más fuerte o a cosas que me faltaban en ese momento y para poder jugar y mentalmente pues no darme por vencido, no sé conseguir con las mismas ganas y con la misma ilusión de jugar Sí, sí, porque realmente sí has tenido un cambio muy notorio dentro en este proceso y yo creo que a muchos chavos igual esto les está motivando también Chava, ¿tú cómo te escribes como jugador fuera y dentro del campo? Fuera del campo yo creo que soy responsable, ¿no? Sí, pues hoy me cuido fuera del campo, ya sea en mi comida, en descanso, en todo eso y dentro del campo yo creo que mis características son como yo creo que más la técnica, pues no sé, el pase, el control, recuperar balones y también yo creo que soy un jugador, me considero inteligente Sí, yo creo que es una de las cualidades que acabas de mencionar que te hace diferente de los demás jugadores dentro de tu categoría y de las demás categorías en fuerzas básicas y bueno, ahorita ya dar este paso al primer equipo también Chava, ¿qué es lo más importante que has logrado a tu corta edad dentro del fútbol? Yo creo que lo más importante que he logrado ahorita es mantenerme en selección y hacer, bueno, salir a banca yo creo que ha sido lo más importante Sí Yo creo que cuando salí a banca ha sido como un paso grande, pues, que hice ¿Qué sentías en ese momento? Porque, pues, me imagino que es una emoción, pues, un poco diferente, ¿no? Sí, estaba muy emocionado, pero nervioso también Ahí sí me sentía muy nervioso pero, pues, con muchas ganas de entrar también No me tocó, pero ojalá y pronto me tocó Sí, ojalá ya dentro, ahora sí que en este año, pues, ya tengas minutos también Y también pregúntate, Chava, ¿para ti qué representa el Club Santos Laguna? No, para mí, pues, representa todo La verdad es que desde chico, pues, el Club Santos me ha dado me ha dado todo Ellos me, pues, desde la sub-13 que estoy con ellos, como te digo y nada, pues, que lo voy a dar todo por ellos, yo también Hay una de las preguntas también que te hicieron, Chava un poco más para procesar más adelante pero me imagino que has tenido en mente también esto ¿En qué equipo te gustaría jugar en la Liga de Europa? Me gustaría, pues, yo creo que la Premier League Yo creo que me gusta mucho y, no sé, me gustaría el City me gusta mucho cómo juega Sí, y aparte, si te das cuenta, también, pues, has tenido como esa experiencia también con las diferentes selecciones que te has enfrentado y, pues, yo creo que ya tienes esa parte del conocimiento y tanto la táctica o metodología que llevan a cabo dentro del fútbol europeo Sí, sí, pues, me tocó jugar contra, no sé, España, Inglaterra y ya sé cómo es más o menos allá también y ya sé qué es lo que me falta también como para estar a su nivel y todo eso Sí, y me imagino que, pues, ahora sí que a tu corta edad que has tenido esas experiencias el viajar a diferentes países, jugar con diferentes jugadores de tu misma edad te das cuenta de lo que estás haciendo bien y también nota la diferencia que tiene el fútbol mexicano con el fútbol de Europa pero si nos damos cuenta, en las categorías, pues, están casi casi al par Sí, sí, como dices, pues, ahí te das cuenta que eres mejor qué es lo que te falta, qué tienes que mejorar y así pero la verdad es que estamos, yo creo que muy, yo creo que por no decir parejos, yo creo que estamos muy parejos, la verdad pero sí, sí, yo creo que vamos bien Sí, Chava, también, este, ¿cuáles son algunos de tus, este, ahora sí que pasatiempos que realizas antes de prepararte para un partido importante o para ir a entrenar? ¿Qué es lo que tú haces? Antes de un partido, pues, yo creo que nada más pues, escuchar música, yo creo que es donde cuando me concentro es que me pongo a escuchar música y con mis audífonos y ya no escucho nada hasta que salimos a calentar Sí, y ya casi para terminar, Chava, también es importante también esta parte, ¿cómo le haces tú para compaginar lo que vienen siendo los estudios, el entrenamiento y esta parte del deporte? Sí, yo, pues es difícil porque no hay tanto tiempo pasamos mucho tiempo en el club, pues, no sé voy mañana hasta las 2 de la tarde, por ejemplo en el club, de entrenamientos, de comidas ahí y luego en la tarde es cuando tengo mis clases las tengo en línea y tengo como de 4 a 8, por ejemplo entonces se me va todo el día entre clases y entrenamientos Sí, me imagino que es, ahora sí que es ser muy responsable y tener una organización muy buena para poder acompletar todas las actividades sobre todo que tienes en tus días por eso yo creo que, pues, muy pocas veces tenemos estos espacios con ustedes para poder platicar y intercambiar, pues, ahora sí que la información que ustedes nos proporcionan a nosotros y ya, Chava, para terminar ¿qué les recomiendas a todos los chavos de 13, 14 años que intentan una y otra vez entrar a unas fuerzas básicas pero, pues, obviamente en ocasiones pues no tienen esa suerte o esas condiciones? que, pues, yo les diría que no se ringan primero que el sueño, pues, que no se los quite nadie que todo es posible y que entrenando y con muchas ganas y con ilusión se va a ser realidad Sí, bueno, Chava, no queda más que agradecerte por tu tiempo y por tu espacio y ahora sí que por dejarme conocerte un poco más y, pues, yo ya sabes que ya te había dicho que tenía, pues, sí tenía ganas de conocerte que entrevistarte en esta parte desde hace un poco tiempo antes de que fueras a la Selección Mexicana y que, pues, por ahí no te andaba siguiendo en mi cuenta personal y ya cuando tuve la página pues ya tuve la oportunidad de tener un poco más de acercamiento contigo en cuanto a un mensaje Nada, muchas gracias a ti, hermano la verdad y, pues, nada y a ver cuándo nos volvemos a saludar o algo Sí, no, pues, agradecerte a ti porque, como te digo, por tus tiempos y ahora sí que tus actividades y, pues, que sigas teniendo éxito, Chava que sigas ahora sí metiéndole ganas y que no te rindas y que ojalá pronto por ahí, este ya tengas unos minutos en primera edición y por qué no, este algún día, este ir a la Selección Mayor y que logres ahora sí que tu sueño y que no te rindas a la Selección Mayor